... Mi casa está muy cerca de la casa de Amalia, donde dicen que tuvieron encerradas esas crías. Sigue, por favor. Vi un coche cerca de la casa con las luces apagadas. ¿Puede discriminar el coche? Sí, lo barrí con mis luces. Era un coche gris. Verá, desde joven, tengo muy buena memoria para los números y me fijé en la matrícula. ¿Lo cuento o no te cuento lo que hay? Cuéntame. Un coche con las luces apagadas, aparcado junto a la casa de Amalia. ¿Qué coche? Marca, matrícula, color, nivel, algo más. Estoy rodeado de inútiles. ¿Pero quién os ha humillado de esta manera? Eran dos hombres y una mujer. Y uno de ellos tenía un pequeño... ...capuz que nunca había visto. Además de cobardes, mentirosos. Esperad. ¿Sabéis hacia dónde se dirigían? No. Pero allá donde fueran, se llevaron a la mujer que estaba en el carro. Parece que la conocían. También buscaban a alguien entre los presos. Un tal Lázaro. Retiraos. ¿Querés mi consejo? A una señorita hay que tratarla como una planta de chile. Cuanta más luz del sol le des, más caliente será su chile. Pero tenéis cuidado, no le vayas a echar demasiada agua o demasiada poca. Porque tus chiles no crecerán bien. ¿Entendés? ¡Tengo música también! Vale, tío. Vale. Gracias, tío. Gracias. Es un colega. Gracias. ¿Estás bloqueado? ¿Hay algo que no me deja...? Si es que no duermo. Niño gordo del tercero que se pone a tocar la flauta a las once de la noche. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que soy persona? Pues no. ¿Y luego qué pasa? Pues pasa lo que pasa. Que no sale. Uy, ¿esto qué es? ¿Una almohadilla? No, mamá, esto es vintage. Esto es toque clásico, pero con un punto actual. Si tú lo dices. ¿Pero esto le va a gustar a la niña? ¿Es tú? ¿Seguro? Pues eso no me importa. ¿Por qué me giras la cara? Joder, tío, qué bien huele. Seguro que sales de la ducha con tus braquitas limpias. ¿Por qué no te vienes a mi apartamento? ¿Quién es usted, señor? Joseph Goebbels. ¿Y a qué viene aquí? A ver a tu madre. ¿Cómo hace el otro hombre? ¿Como quién, tu padre? No, el otro, el del bigote. ¿Dónde está tu madre ahora? En el baño. ¿Sola? No. Está bien, niña. A seguir jugando. A pasar las claves de dos minas que no pase de dos... ¿Qué demonios estás haciendo? Eva, ¿dónde se ha metido? ¿Quién? Adolf. No lo sé, Joseph. No me mientas, Eva. La niña me ha dicho que está en la casa. La niña tiene mucha imaginación. ¿Sigues viéndole, verdad? ¿A quién, Joseph? ¿A Adolf? Sí. ¿Y no te da vergüenza mantener esto? Sabiendo lo que puede significar para la propaganda del partido que os pillen juntos... El partido. ¿Por qué están más buenos y punto? Pero me estás vacilando, ¿no, tío? Pero si no, no es mejor que meterle mano a una tía buena, tío. Cogerle la teta ahí... Si me pongo malo, solo pensarlo.